Una mujer licenciada en Derecho quiere trabajar en el Parlamento de su país. No puede. Una mujer está pidiendo un crédito en un banco. No puede. Una mujer quiere constar como propietaria de sus tierras. No puede. Una mujer está intentando abrir una cuenta corriente. No puede. Una mujer está muriendo al dar a luz por falta de atención médica. Una mujer está siendo contagiada de SIDA. Una mujer no puede ir a la universidad por cuidar de su familia.